¿Qué es la Asamblea de Diputados? 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 ¿Qué es la Asamblea? Claro, ellos armaron y a tal punto que de forma descarada e irrespetuosa, la señora Demian Shinny, a la cual no le han hecho nada, salió de la Asamblea que ella había actuado apegada a la ley. Y los diputados tuvieron que callarse la boca porque los dos tercios de los diputados que estaban ahí en ese momento habían votado a favor de esas disposiciones que le permitían a la mega empresa criminal de Martinelli actuar. Entonces, hasta la fecha, lo que nosotros hemos logrado avanzar en el caso de Martinelli va a quedar, veríamos nosotros, como orbitando, es decir, dando vueltas, pero no va a llegar. ¿Por qué? Porque en la Corte se han negado a tomar acciones de forma más decidida, ya no la tardanza, la morosidad de que traduce en esta página, de que pregunta la tribunal electoral si podemos hacer esto, todo está concatenado para que esto demore y acuérdense que hay delitos que prescriben. Entonces, ellos se negaron a suspenderle el pasaporte a Martinelli. ¿Qué pasó? Martinelli, según la información que tengo, ya metió su solicitud de asilo ante las autoridades estadounidenses. Eso le va a dar a él la oportunidad de tener todavía mucho más tiempo porque una vez hecha la solicitud de asilo, Panamá no puede pedir que a Martinelli ni siquiera le vayan a tocar la puerta para decirle aquí hay una orden de nada, de nada. Entonces, la solicitud, las autoridades norteamericanas, de acuerdo con su procedimiento, se la pueden aceptar o negar. Si se la niegan, él tiene derecho a apelar. O sea, que él tiene por delante, entre pitos y flautas, salvo disposición contraria de 3 a 6 años para quedarse, como quien dice, viendo los toros desde la barrería. Ahí sucede la responsabilidad en quien recae en las autoridades panameñas, que desde el día 1, le voy a decir cuál fue el día 1. El señor Martinelli, el 1 de julio del 2014, a las 3 de la mañana o 12 de la noche, salió del país. Y fue allá y le tumbó la puerta a la presidenta del Parlacema, de Guatemala, perdón, y fue y se juramentó. Él no podía ni ser juramentado porque él tenía que salir de Panamá con un acta del Estado panameño que certificase que él era representante ante el Parlacema. Por eso no hay cuestión de que usted va a decir, yo soy Guillermo Adame, no, y no, no, y fui electo, tiene que haber un procedimiento. Eso tampoco se respetó y el Estado panameño no ha hecho nada frente a esa violación del procedimiento interno para poder ser asermentado. Porque el Parlacema es una institución, un organismo internacional al cual pertenece el Estado, no Martinelli por haber sido expresidente. Usted sabe, en Guatemala se publicó en varios medios el quórum que esta señora Armón, no había quórum. Eso fue ya un segundo, pero él no podía. Ahora yo quiero saber, él salió de Panamá con qué pasaporte, con su pasaporte diplomático, porque como presidente se vencía el 30 de junio a las 12 de la noche, salió con su pasaporte de ciudadano panameño o con el de italiano. Pero en todo caso tenía que llevar una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores que tenía que responder a una certificación del Tribunal Electoral. Bueno, pero no lo tenía. Como se le iban a dar, se le iba a ir diciendo el gobierno. Doctor, ¿qué dice usted? ¿En cuál tema? Vamos, estamos hablando de este momento, porque ya dentro de uno de los procesos de Martinelli, es de Financial Pacific, que parece por parte de la Corte. La pregunta es, lo que le digo al doctor, si Martinelli ha pedido asilo en los Estados Unidos, hay que estudiar el comportamiento de los Estados Unidos. ¿Pues es que los Estados Unidos? ¿Y esa información es de una fuente suya? ¿De una fuente? ¿Esa información no ha referido a usted? Estados Unidos ha tenido un comportamiento bastante tolerante con la presencia de los Estados Unidos. No, doctor, pero este es un caso de un delito financiero, doctor Bernal. Usted sabe, yo sé, que los delitos financieros de los Estados Unidos son vistos de otra perspectiva. ¿Estamos claros? Sí, pero por eso le decía que siempre y cuando en Estados Unidos que no se ha abierto oficialmente una investigación sobre Financial Pacific, es una situación a voces que tempranamente el gobierno norteamericano a través de sus agencias de seguridad e investigación tomó interés en Financial Pacific. Y van a tener gente trabajando aquí en el caso, pero todavía ese caso no está ante los tribunales estadounidenses. El único caso que está ante los tribunales estadounidenses y que ya salió sentencia es en el caso de unos servicios tecnológicos que le fueron vendidos al Seguro Social donde A, B y C, pero que aquí en Panamá no nos van a querer decir quién es A, ni quién es B, ni quién es C, ni nos lo van a decir porque son tres pocos tudos del gobierno pasado y o del actual gobierno. Entonces, es el único caso que hay en Estados Unidos ahora mismo. Y ahí Martinelli ya no se lo puede invocar. En este de Financial Pacific, como yo le decía, ahí hay toda una serie de pecadillos de delitos internacionales, ¿no? Particularmente la gente de Odebrecht. Odebrecht, porque Financial Pacific, según informaciones que han trascendido, estaba dentro, pero le repito, es un eslabón de una cadena de Odebrecht. Entonces, como en Brasil sí... ¿Para la bala de Coima? Sí, exactamente. En Brasil sí están investigando. Ya lo acaba de decir ahora, ¿no? Bueno, pero en Panamá no se está investigando a los señores de Odebrecht, lamentablemente. Eso yo creo que es ineludible, ya está creciendo ese caso, como ha dicho Marcelo Odebrecht. Y leí una nota que encontraron en la computadora de la secretaria, que se llama Marcelo Odebrecht, información, dice, la información noticiosa, o la nota, habla de que la secretaria tenía incluso una lista de personas que eran, incluye jefes de Estado de la región, incluyendo a dos jefes de Estado panameños y algunos funcionarios. Dice la nota de Fola y de otros medios de Brasil. Al revés, no sabe que le tengo una pregunta. Hay un tercer jugador que usted no ha mencionado, ¿sabes quién es? Yo he mencionado el caso de Petaquilla. Ah, bueno, Pfeiffer. Los canadienses. Ah, los canadienses, sí. Ahora le digo algo sobre los canadienses. Ahora regresamos aquí a Info, análisis de su programa, para la gente pensante, así como usted.